¿Quieres aprender a realizar la integración de tu corte con las tijeras de de grafilar? Quédate porque más adelante te voy a enseñar a realizarlo. Hola, ¿cómo están todos? Me llamo Juan Carlos, tu barbero de confianza. Y es un gusto para mí volverte a tener aquí de nuevo con un nuevo video en este canal. En donde te voy a enseñar a realizar la integración con tus tijeras de tu corte o desvanecido. Primeramente te voy a mostrar cómo voy a hacer rápidamente una base para poder después trabajarla con tus tijeras de de grafilar. Estoy utilizando una máquina de corte inalámbrica llamada M-Pro. Primero la voy a utilizar sin ningún tipo de peine con este número cero. Y lo voy a llevar un dedo por debajo de la cien baja para poder tener una base en donde estemos trabajando nuestro desvanecido. ¡Suscríbete al canal! Ahora con mi misma máquina. Pero esta vez con la palanca de niveles totalmente abierta voy a trabajar una nueva línea hacia arriba en el desvanecido. Esto con la intención de ir integrándolo. Voy a trabajar esta medida un dedo por arriba del número cero que trabajamos con anterioridad para generar una nueva transición. ¡Gracias! 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 Una vez que haya terminado de generar esta transición voy a borrar la línea que se hizo entre el número cero y mi palanca totalmente abierta. Esto lo voy a lograr regulando la palanca de niveles que tiene mi máquina a un lado. De esta manera voy a ir integrando mi desvanecido. Recuerda que todo va a depender de la altura que estés trabajando. También va a depender de la forma como estés utilizando tu cuchilla porque yo estoy en estos momentos utilizando solo las esquinas. Y también va a depender mucho de la parte y la forma de la cabeza que estés trabajando. Continuando con mi desvanecido utilizaré mi peineta media y nuevamente vamos a subir un dedo más hacia arriba. Quiero que te fijes que también me he estado apoyando con otra herramienta en mi mano izquierda que es un peine que se llama cepillo facial. Este me ayuda a ir limpiando la zona que estoy trabajando para poner en claro que es lo que vamos cortando. De esta manera vas limpiando la zona y puedes ir trabajándola sin ningún problema. Te sugiero que para cada uno de tus clientes utilices uno de estos cepillos. Por favor no utilices un mismo cepillo para todos tus clientes del día. Porque es muy sencillo transmitir cualquier tipo de infección o enfermedad que puedas tener en el cabello. Así que te aconsejo que tengas más de uno de estos cepillos. ¡Gracias! 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 El último número que estaré utilizando para mi desvanecido va a ser el número 1. y primero lo voy a utilizar con la palanca de niveles totalmente abierta para generar hasta donde voy a llegar. ¿Cuál es la zona hasta donde voy a llegar? Va a ser la zona parietal y en el caso de la parte de la nuca voy a llegar justo por debajo de la coronilla con este número. De esta manera vamos a tener completa nuestra base y transición para poder después conectarla con nuestra técnica de tijera sobre peine. ¡Gracias! 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 Ahora bien, para que tú puedas empezar a trabajar la integración de tu desvanecido, con las tijeras de de grafilas, te recomiendo utilizar un peine milimétrico como el que tengo en las manos. Este peine milimétrico tiene dos tipos de púas, unas púas anchas y unas púas delgadas. ¿Qué medidas son las que te va a dar cada uno de estas púas? Bueno, la que estoy utilizando que es más ancha nos estará dando un número uno y medio y a la hora que lo voy deslizando sobre la cabeza, primero lo dejo completamente pegado y luego lo saco recto sobre la misma zona parietal porque no estamos buscando redondear esta zona. Lo mismo va a pasar con nuestra coronilla. Ahora, debemos de ir calculando cuánto es lo que vamos a cortar. Recuerda que estas tijeras se manejan por porcentajes y depende el tipo de tijera, el número de dientes o si tiene o no un filo tipo tijera normal, va a ser la cantidad de cabello que va a remover y esto va a influenciar mucho en el tipo de corte que tendrías que estar realizando. También, si quieres cortar el cabello y que quede más corto, te recomiendo utilizar como en estos momentos estoy usando las púas más delgadas. Esto me sirve para pequeños detalles que están por debajo del número uno y medio. Para apresurar la integración en algunas zonas como lo es la coronilla, me gusta utilizar la técnica de máquina sobre peine y te quería mostrar un poco de la coronilla, como la trabajo a un ángulo de 45 grados para lograr una forma redonda en esta zona. Recuerda que no debe quedar completamente plano, debe de ser nuestro trabajo buscar tener una forma natural en el cráneo. Así que trabajalo a 45 grados para que te quede mucho mejor integrado tu corte de cabello. Si todavía te quedan algunos cabellitos, utiliza tu peine tipo flat top sobre la coronilla para terminar de integrar todos esos cabellitos que quedan separados de tu corte. Recuerda que este tipo de técnica es mucho más rápido que si utilizaras tus tijeras de degrafilar para hacer la integración. La técnica para la integración lo recomiendo si quieres hacer detalles muy pequeños en tu desvanecido para que quede completamente pulido y bien fundido. Oye, y si tú estás interesado en aprender barbería, te invito a mis cursos presenciales que llevo a cabo en la Ciudad de México. Esto es en la delegación Iztapalapa. Recuerda que estos cursos son totalmente personalizados, en donde yo personalmente te voy a enseñar. Asimismo, si quieres comunícate conmigo a mi número de celular, el 55 38 86 61 25. Yo te voy a atender personalmente. Bueno, yo espero que te haya gustado este video. Si tú tienes alguna duda, puedes dejarla aquí abajo en los comentarios. Me gustaría agradecerle a mi esposa Ceci porque me ayudó a grabar este video. Así como agradecerte también a ti todo tu tiempo. Como siempre, te recuerdo mi nombre que es Juan Carlos, tu barbero de confianza. Y todos somos Barber Family. Y todos somos Barber Family.